hola amigos y amigas bienvenido nuevamente a este canal del papito albi bueno en esta ocasión mis queridos amigos de youtube les quiero mostrar algo como pueden apreciar aquí tenemos un estante muchos se preguntan para qué sirve un estante no bueno el estante sirve no para colocar zapatos zapatillas libros bueno muchas cosas no y por lo tanto les estoy mostrando lo que es un estante normalmente este estante son de 10 pisos bueno yo lo armé solamente de dos pisos ya que nuestra mesa no alcanza es muy pequeñita y ahora ustedes se preguntarán qué tiene que ver un estante para este canal si en este canal hacemos todo lo que es antenas bueno les diré mis queridos amigos de youtube este estante tiene el material principal con el cual nosotros vamos a hacer hoy nuestro nuevo proyecto que se llamará antena yagi huda de siete elementos vamos a hacer la antena y como pueden apreciar este estante tiene mirar tiene varias de aluminio y aparte mis queridos amigos pueden apreciar acá tiene soporte ahí pueden ver tiene soporte entonces prácticamente gracias a este estante hoy nos vamos a ahorrar el trabajo de hacer una parrilla porque prácticamente ya la parrilla está casi hecha entonces mira y como pueden ver esto es fácil de desarmar mira observen amigos mira se desarma así de esa manera tan sencillo mira observen ahí está y ahora sí pueden ver la parrilla de la parrilla es así ver como les vuelvo a repetir es de dos pisos nada es un piso dos pisos entonces lo que nosotros vamos a necesitar para hacer este proyecto es esto mis queridos amigos ahorita lo van a apreciar qué es lo que vamos a utilizar ahí está sacamos esto sacamos las varias esto lo dejamos allí ahora de este lado también lo sacamos los cuatro soportes ahí está como pueden apreciar mis queridos amigos acá tenemos ya he hecho una parrilla exactamente una parrilla hecho de cuatro varias y lógicamente para nuestra antena y aquí duda vamos a necesitar dos parrillas y prácticamente acá ya lo tenemos los dos como pueden apreciar pero obviamente estas parrillas son demasiado largo entonces nosotros tenemos que cortarlo no ya como pueden ver mis queridos amigos de youtube acá también sobraron me pedazo de varias que es de 16 centímetros los cuales vamos a utilizarlo mira sacando de entre todos estos nos sale prácticamente 8 varias pero nosotros vamos a necesitar hoy solamente 7 ya que nuestra antena será una antena y aquí de 7 elementos dicho todo esto entonces tenemos que sacar las medidas los cálculos las fórmulas y en breves momentos estaremos con ustedes acá les voy a mostrar los materiales pero ahora les quiero mostrar de qué manera ha quedado las parrillas y ya como pueden apreciar mis queridos amigos ya hicimos la parrilla de esta manera tiene que quedar ahora les voy a dar las medidas anteriormente les muestro el anterior mira pueden ver este es de 50 centímetros es muy largo no entonces según nuestras medidas nuestros cálculos esto es demasiado largo entonces nosotros le hemos reducido a este tamaño y les voy a dar las medidas exactas cada varilla está de 26 centímetros así es 26 centímetros prácticamente los 8 y ahora este soporte principal es de 27 centímetros ahí está como pueden ver de esta manera lo hicimos ambos con 8 varillas aquí está prácticamente tenemos ya los dos reflectores de ahí está entonces prácticamente esto lo dejamos a un lado ahora les voy a mostrar los siguientes materiales acá tienen que conseguirse acá ven un tubo de aluminio que es de media pulgada su medida es de 70 centímetros el cual quiero que observen de aquí del canto cuentan aquí 6 centímetros y hacen el primer hoyo y de ahí tienen que hacer 7 hoyos mira 1 2 3 4 5 6 7 tienen que hacer 7 hoyos de extremo a extremo prácticamente ahí va a ir nuestros directores que está pueden verlo a cada 5 centímetros 7 hoyos ahora a este lado del otro extremo tienen que medir 2 centímetros y de ahí tienen que hacer 3 hoyos a cada 5 centímetros también con la broca número 8 para que pase esta varilla de aluminio que es de 1 octavo de pulgada ahora de ahí tienen que medir 20 centímetros también tienen que hacer un hoyo de extremo a extremo donde va a ser prácticamente donde tenemos que poner nuestros dipolos ahora otro de los materiales que vamos a utilizar son estas piezas que vieron que del estante claro este era su soporte principal obviamente también lo hemos reducido era muy grande según los cálculos la fórmula teníamos que reducirlo y qué tamaño esto está a 15 centímetros cuántos necesitamos 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 7 porque esta antena ya aquí es de 7 elementos prácticamente nos hemos ahorrado de ese tipo de material y como les decía en un principio si no consiguen el estante pueden reemplazarlo esto por la varilla de un cuarto de pulgada ahora acá tenemos cuatro varillas de un octavo de pulgada su medida es de 20 centímetros acá también tenemos un pedazo de aluminio que es medir es de 20 centímetros pero lo hemos torcido de esta manera con la ayuda de una polea para que esto forme a ser parte de nuestros dipolos acá tenemos un transformador de impedancia acá tenemos dos pedazos de platina que es de media pulgada ahí está como pueden ver la tina de media pulgada y su medida es de 8 centímetros de largo el cual lo tienen que talar de esta manera de dos hoyos al centro y dos hoyos al costado para que sea el soporte de nuestra carrilla acá tenemos pernos tuercas y el seguro ya después de haberlo mostrado todos estos materiales entonces lo primero que tenemos que hacer es algo sencillo como ya les dije de dónde a dónde tienen que marcarlo taladrarlo entonces lo primero que tenemos que hacer es empecemos por estos tres hoyos que hemos perforado de extremo a extremo y entonces vamos a colocar parte también de lo que sería nuestro reflector y conectamos de esta manera tenemos que conectar tres tres varías uno dos y tres ya para que esto esté seguro entonces lo que tenemos que hacerlo es ponerle tornillos entonces agarramos los tornillos y lo colocamos ya como pueden apreciar mis queridos amigos de youtube lo aseguramos de esta manera las tres varías que son de 20 centímetros que también formarían parte de nuestro reflector ya exactamente ahí ya tenemos las tres varías entonces lo volteamos y nos vamos a estos siete hoyos que tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete que eso estaba diseñado especialmente para colocar nuestros directores entonces esto simplemente lo conectamos de esta manera lo hacemos pasar de extremo a extremo agarramos saca la arandela la tuerca y solamente empezamos a armarla ahí está entonces repitamos el mismo proceso con todo ya como pueden apreciar mis queridos amigos de youtube entonces estaríamos poniendo la séptima varía que es parte de nuestro directores ahí esta vez ahora como estos pernos están demasiado largos pues obviamente tenemos que cortarlo para que tenga mejor presencia ya como pueden apreciar mis queridos amigos de youtube de esta manera estamos armando nuestra antena ve como pueden ver acá ya tenemos conectados los siete directores de nuestra antena ahí está este es el primer paso ahora entonces conectemos lo que formaría ser parte de nuestros reflectores entonces para el cual vamos a utilizar estas platinas que le hemos taladrado este es de ocho centímetros de ocho centímetros su medida ya les dije es de media pulgada al centro lo taladran dos hoyitos y acá el costa igualito entonces de qué manera lo vamos a conectar eso lo conectamos de esta manera quiero que aprecien ahí ahí está de esta manera entonces agarramos la otra platina y lo ponemos de esta manera como pueden apreciar el soporte de la platina es bien doble y por lo tanto va a sostener el peso de los reflectores ahí está como pueden apreciar ya lo conectamos ahora sí su arandela su arandela ahora sí lo entornillamos como pueden ver mis queridos amigos vamos a hacer una antena y aquí duda de siete elementos no es complicado solamente tener las medidas los materiales y como pueden apreciar esta antena está hecho de 100% de aluminio mis queridos amigos ahora lo que tenemos que hacer es agarrar la otra varilla también que es de 20 centímetros y hacer nuestra primera conexión del dipolo ahí está esto va a ser nuestro dipolo ya muchos se preguntarán por qué el dipolo tiene la misma medida que el reflector pues ahora van a ver que no es así y en qué va a cambiar entonces agarramos un stone ball o un fer nos lo hacemos pasar de esta manera ahí y ponemos esta pieza mis queridos amigos exactamente ahora se dieron cuenta que la pieza de nuestro dipolo ya cambió no es cierto ya cambió de medida y por lo tanto ya no es igual que los reflectores que los directores ya que cada elemento tiene su propia fórmula ya como podrán apreciar ya hicimos la conexión de nuestro dipolo y les voy a mostrar tanto como las fórmulas de los directores acá del dipolo y los reflectores jamás va a ser el mismo ya que cada uno tiene su propia fórmula ahí está ahora sí ya tenemos una antena ya aquí una específicamente hecho de siete elementos ahora para darle más presencia entonces vamos a forrarlo con cinteslante negro acá en las puntas y ya como pueden apreciar mis queridos amigos de youtube de esta manera está quedando nuestra poderosa antena ya aquí hecho de siete elementos ve como pueden ver ahí está esta conexión que ustedes ven este es el dipolo ahora ustedes se preguntarán dónde va a ir el transformador de impedancia pues uno a cada lado exactamente uno a cada lado pero eso ya lo vamos a hacer al final ahorita estamos prácticamente un 80% ya lo único que nos faltaría colocar a esta antena sería los reflectores y acá no la abrazadera para que nosotros podamos colocar en un mástil encima del techo encima de la azotea de donde vivimos ahí está de esta manera lo colocamos acá el soporte de nuestra poderosa antena coloquemos ya ahora sí ya tenemos colocado el soporte ahora sí lo principal continuando con nuestro vídeo entonces lo que tenemos que hacer ahora primeramente antes de colocar las parrillas primero tenemos que conectar nuestro transformador de impedancia ahí está primero el polo negativo agarramos acá su arandela agarramos acá su arandela agarramos acá su arandela ahí está lo ponemos la tuerca algo sencillo algo práctico ahora sí del mismo modo hacemos del otro lado ahí está ahí está ahí está y su respectiva tuerca ya y ya como podrán apreciar mis queridos amigos ya hicimos la conexión del balú o transformador de impedancia ahora muchos se preguntarán no de la forma que yo conecte el transformador dirán que hay cruce de polo negativo y el polo positivo por la forma que está conectado bueno pues les diré uno de los beneficios de este transformador de impedancia mis queridos amigos este no solo es un transformador este es un separador o convertidor el cual por más que lo conectamos de esta manera este transformador de impedancia se encarga de separar ambos polos ya sea el polo negativo y el polo positivo para que no haya cruce y por lo tanto gracias a este transformador de impedancia no va a haber cruce entre el polo negativo y el polo positivo ahora sí es el momento de conectar aquí nuestra parrilla que está hecho de piezas de un estante o una zapatera no que ya vieron de qué manera lo hicimos entonces es momento de conectarlo y lo conectamos así de esta manera para eso hemos taladrado dos hoyitos de extremo a extremo aquí y también acá en la pieza de la platina igualito dos hoyos de extremo a extremo entonces pasamos a conectarlo de esta manera observa ahí está como pueden apreciar ya pasó y lo único que tenemos que hacer es ponerle la tuerca ahí está y obviamente lo ajustamos ahí está ahora repitamos el proceso en el otro lado ahí está agarramos la segunda parrilla y lo volvemos a conectar de la misma manera que hicimos con el otro observen ahora sí como ya pasó entonces agarramos la arandela y la tuerca y procedemos a ajustarlo ahora sí les voy a mostrar de qué manera quedó nuestra antena como pueden apreciar ya culminamos de hacer esta poderosa antena y aquí como ustedes pudieron apreciar esta antena lo hicimos con los materiales de un estante no es cierto muchos estarán pensando que tal vez esta antena ya lo compramos de esta manera no pero ya ya ustedes vieron que esta antena lo hicimos con restos de los materiales de ese estante o más conocido acá en mi país como lo decimos la zapatera ahí está bien pueden apreciarlo qué manera de hacer sé que ustedes lo van a poder hacer este proyecto ya que es muy fácil de hacer ya las medidas les he dado y próximamente en nuestros otros proyectos estaremos subiendo más modelos de antenas y como pueden apreciar hoy hicimos esta antena llamado antena y aguiuda con cariño para todos ustedes se despide una vez más su amigo el papito albi y hasta la próxima chao 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 chao